¡Aplausos! La Cámara de Comercio de Duitama, la Secretaría de Industria y Comercio de Turismo de Duitama, Julián Hernández. En este desarrollo del evento de conocidos hombres de medios nacionales, bienvenido doctor Fernando Niñán, a quien está con nosotros, director del periódico ADN y directivo de la Casa Victoria del Tiempo de Bogotá, que estará obviamente haciendo las grabaciones de su programa ADN de la Música, emitido los fines de semana por el canal El Tiempo TV para Colombia y el Mundo. La Organización del Área Cultural Polito Boyacense, Consejo de Administración Polito Boyacense, la Administración de Polito Boyacense, Comité Religioso, les da la bienvenida a esta tradición tan grande, tan bonita del folclor de nuestra tierra, como son los gaiteros de San Jacinto, para quien pido un fuerte aplauso de todo el público que nos acompaña, en este pasaje, bienvenidos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a que será lo que tiene el negro! ¡Vamos a que será lo que tiene el negro! ¡Vamos a que será lo que tiene el negro! Nos vinimos hoy para el Basarte en la versión 18 de este popular festival que tradicionalmente se realiza en el pueblito Boyacéns. En este momento estamos con los gaiteros de San Jacinto que acaban de bajarse de la tarima y ahorita los van a tener ustedes aquí en el recreo. A todos los televidentes del recreo aquí tenemos a uno de los fundadores y el vocalista de los gaiteros de San Jacinto. Muy buenas noches aquí al recreo del canal Boyacá. ¿Qué expectativas tienen de este 2017 y cómo viste el Basarte 2017 aquí en Pueblito Boyacéns? Es capaz de vivir y disfrutar de estar acá. Mi Navita pa' es pa' una maripita y más osacanas de esa saboyán. Vengan a mi las flores chicas por tener. Si les doy a los cedamos en su bebé. Vengan a mi las luchas por la cara. O sea lo que quieres venir a rezar. Pódamo al fin por la cara. Sus herros flores de Chí y por tu lengua. Borrales de Risa, Puerto Boyacán. Tiene gaverbe o muñequillán. En el 2017 tenemos enviado a muchas partes de Colombia. Hemos estado en París de Francia. Hemos estado en Corines. Hemos estado en Alemania. Hemos estado en todo Europa. Lo hemos recorrido este año. Hemos estado en París de Francia. 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 Tengo que volar, en mi camión sigo, que no voy a empezar Música Un saludo, un saludo, mi sueño grito, mi hijo O lo le lo 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 hay, o sí uso el tiempo O lo le lo lo hay, llevan suyiá, pensan O lo le lo lo hay, y los tados no se soñan O lo le lo lo hay, y los tados no son de Français Tú eres cadastro sientes con tu vida sangra Para todos los televidentes les requiero que aquí estamos en el segundo día del Basartel Con una gran presentación de los Rolling Ruanas que el público me llama Gonzalo Maximum y tu lo vives acá en el Recreo Para todos los televidentes del Recreo aquí les tengo a los Rolling Ruanas, unos amigos de la casa Aquí les presento a ellos con lo último que han traído, como les ha parecido el Basarte del 2017 ¿Qué tienen proyectado para el 2018? Estamos trabajando muy en forma con muchachos en nuestra nueva producción y con todos los shows que se vienen en el nuevo año ¿Cómo les ha ido con la balada del Carranguero? Muy bien, es un disco que nos ha dado muchas alegrías, mucho conocimiento del territorio nacional y esperamos que siga abriendo muchísimas puertas ¿Por qué se metieron con el tema de la Carranga Rock? La Carranga por tradición ancestral porque la estudiamos en la universidad y el rock por nuestras generaciones, lo llevamos en las venas Listo, muchachos, mándales un saludo a todos los televidentes del Recreo del Canal Boyacá Televidentes del Recreo, Canal Boyacá, sigan conectados con la música de los Rolling Ruanas Julio Ruanas son